Ya está, dama por dama y perdido. No existe ahora mismo manera posible... ¡Ah, me mordí la venga! Hola a todos, mi nombre es Néstor Rex y estamos el día de hoy nuevamente en Liches. ¿Qué haces jugando al ajedrez, pibe? Si sos más malo que la coca con menta. No te preocupes, te lo voy a explicar. La vez pasada hicimos ese reto que, bueno, no fue una... No salí ganando, pero al menos me pegué unas cuantas risas. Pero esta vez vine con un reto más fuerte. ¿Qué tan fuerte? Más fuerte que piña de enano. Yo siento que me van a afunar con estos chistes. Pero, ¿de qué trata, querido? Explícamelo. Te lo explico. Hace más o menos un mes vi una partida bastante vieja de un gran maestro que jugó 16 movimientos de peón. ¿A qué me refiero? Mover, por ejemplo, esto, el contrincante hace esto, y vos tenés que mover 10 veces. Yo, o sea, jugando con blancas, tengo que mover solamente peón contra lo que se le canta y jugar al contrincante que juegue con negras en este caso. ¿Cuáles son los puntos a seguir en este reto? Tengo que mover 10 movimientos de peón. ¿Qué significa eso? Esto de acá. Hasta ahora hice 5. Parece fácil, pero como vimos ya... Bueno... Parece fácil, pero no lo es. ¿Por qué? Porque acá ahora mismo yo podría desarrollar esto, mover esto, enrocar, que es lo típico que uno hace a la cuarta, a la quinta, el quinto movimiento, pero ahora no lo puedo hacer. Y el contrincante puede jugar lo que se le cante. Podría incluso desarrollar el alfil, podría enrocar, podría poner a reguardo al rey. Pero yo no. Por 10 movimientos solamente puedo desarrollar peones. Así que, habiéndolo explicado, lo voy a poner en práctica, por las dudas, si alguien no lo llegó a entender. No me acuerdo el nombre del gran maestro que hizo estos... Creo que eran 15 o 16 movimientos de peón. Si alguien lo sabe, me lo recuerdo en los comentarios, porque me gustaría volver a ver esa partida, pero no me acuerdo cómo se llamaba el don. Así que bueno, sin más vueltas, vamos allá. El reto pasado de ajedrez, el de repetir los movimientos del oponente, no salió tan bien como yo lo esperaba. Bueno, vamos a empezar a jugar. Porque no gané, pero esta vez voy a intentar ganar, porque a mí no me importa si gano o pierdo. A mí lo que me gusta, mirá que grande, que he educado a este tipo. Yo juego para divertirme. Si me divierto o no, es lo importante. Ganar para mí no me importa. Casi desarrollo esto y no lo puedo hacer. Tengo que hacer 10 movimientos de peón. Y como no soy un jugador profesional o más o menos capacitado, solamente puedo hacer movimientos básicos y que sean medianamente pensables. Porque si yo muevo este acá, lo podría defender con la dama, ¿me entendés? Pero no puedo, porque solamente tengo que mover peones. Así sea que el rey esté en jaque, si no llegué al movimiento 10 de peón, no voy a poder mover al rey y voy a tener que rendirme. Así que vamos a intentar de que eso no pase. Estamos en el cuarto movimiento y ya no se me ocurre qué hacer. Voy a intentar mantener protegidos los peones, porque se van a tener que cuidar yo solito, porque los de mayor categoría están durmiendo la noni. Podría intentar algo arriesgado como esto, pero después de esto no tengo manera de defenderlo. Así que vamos a sacrificar la... Ya empezó a mover piezas de mayor tamaño. Estamos en el sexto movimiento. Me quedan unas cuantas cosas por hacer. A ver, si no puedo defender los peones de esta manera, estoy bastante jodido. Así que vamos a hacer cosas media raras. Como esto. Creo que se dio cuenta ya... Me cagó, porque no puedo mover ninguna de estas todavía. Me quedan dos movimientos. Esa torre está más muerta que muertín. Elegí si torre o dama. Me refiero a que la torre está muerta porque no la puedo mover. No porque el alfil me vaya a hacer algo, porque no puede. Va a tener que elegir... Yo creo que si él no se da cuenta de que yo no puedo mover la torre, va a mover ese alfil inútilmente. Ojo que vamos en el movimiento nueve. Un movimiento más y se liberan. ¡Se fue! ¡Se fue! Cuenta como ganado. ¡Qué grande que soy! El pibe se fue. Podría haberme ganado tranquilamente. Podría haber hecho esto. Y con el alfil de negra, no sé, alguna cosa media turbia. Pudo haber hecho un montón de cosas y no lo hizo. Así que gané. Cuenta como ganado. Vamos a ver una partida más como para hacer esto más largo. ¿Viste? Tengo que jugar sí o sí con piezas blancas. Bueno, realmente no sí o sí, pero para tener un poco de ventaja. A ver, no puedo mover otra pieza que no sea un peón. Complicado es. Complicado es. Muy bien, vamos a decirle acá, no sé, vamos a ponerle un G, un hello. Vamos a empezar con la clásica. Mi favorita es D4. Aunque no puedo hacer mis aperturas porque no puedo mover ninguna pieza que no sea un peón. Vamos a E3. Vamos a hacer el típico triangulito. Perfecto. Vamos a atentarlo. Una captura. Movimiento 5. Y el contrincante se apuró a hacer un enroque. Cosa que yo no puedo hacer. Voy a... Voy a... Voy a voy a... Seguir creando una estructura de peón un tanto débil. Pero estamos en el sexto movimiento y todavía no puedo pensar en hacer algo que no sea mover un peón. Espero que todos tengamos bastante claro eso. 10 movimientos de peón. ¿Se la está pensando demasiado para ser alguien que está jugando contra una persona con peones? Me termino de cagar. Porque si logro abrir el medio tomando en D4 y yo hago esto, me queda el rey totalmente desprotegido. Y sería un jaque mate porque no puedo mover otra pieza que no sea un peón. Entonces, si yo de alguna manera o por alguna razón libero este peón de acá que está defendido por este otro. Y si ese solamente... Esto ya me ganó. O esto incluso. Pero él no lo sabe. Así que lo más listo de mi parte sería tomar ese peón. Porque si esto, nunca va a poder liberar esta... Esta... Esta columna. Cayó en la trampa el pibe. Muy mal por su parte. Pudo haberme ganado en el octavo movimiento. Hay que recordar que todavía no puedo mover otra pieza que no sea un peón. Se lo está pensando demasiado para ser alguien que está jugando contra... Contra peones. Listo. La partida está perdida. No hubiese. La partida está absolutamente perdida. Me tengo que rendir. A ver, para el que no lo haya entendido por qué he perdido en esta parte. No puedo mover nada que no sea un peón hasta el movimiento 10. Este era el movimiento 9. Si hubiera podido, hubiera hecho esto. No pasaba nada, pero no puedo mover otra cosa que no sea un peón. Vamos a jugar una partida más. Para ver qué pasa. Ganamos una. Yo ya me voy feliz. Me voy feliz. Que se haya rendido, ¿no? Eso no cuenta. Sí, que cuenta. La reperdite. Callate la boca vos, querido. Perdón. Se me escapa. Se me escapa en el sótano, lo pibe. Media hora y me aceptaron una partida. Así que vamos a hacer los 10 movimientos de peón. Vamos a empezar con un E4. Más light. Más suave. Más... No sé, pero por las dudas. Vamos a hacer esto y próximamente esto. Perfectamente vamos a simplificar esta zona. Te estarás preguntando por qué vas a simplificar si solamente podés mover peones. Porque soy un boludo y me olvidé de que solamente puedo mover peones. Así que ahora voy en una desventaja. Esto de acá es inútil. Vamos a tratar de ir a avanzar lo más rápido posible. Qué envidia. El pibe puede enrocar. La idea principal de este reto era llegar al décimo movimiento y poder mover al rey. Ya no puedo hacer absolutamente nada. Voy a ofrecerle tablas. Debe estar ahí como que... ¿Por qué estás ofreciendo tablas? Pero no puedo hacer nada. Así que... Me ganaron. En 7 movimientos. Gané 1 porque el pibe se rindió. Perdí 2. Vamos a empezar con movimientos más light. Light artist. Para poder... No sé, contrarrestar mi deficiencia. Estos peones ahora mismo son una manga de inútiles que no se pueden ni defender entre ellos. No me conviene liberar nada porque no puedo defender. Pero tampoco puedo dejar que coman. Así que... Ya está. Dama por dama y perdido. No existe ahora mismo manera posible... ¡Ah, me mordí la venga! No existe ahora mismo manera posible de ganar. Porque peón... Lo ideal sería ahora mismo violar las reglas y tomar dama por dama. Pero no puedo hacerlo. No sé qué hacer. La perdí otra vez. ¡No! No perdí porque es boludo. Digo... No perdí porque no se dio cuenta de que no puedo mover otra pieza. Estamos en el movimiento 7. Movimiento número 7. 8. Dos movimientos más y voy a poder mover otras piezas. No me ganés. Te estoy viendo. Movimiento número 8. Movimiento número 9. Movimiento número 9. Movimiento número 10. A partir de este momento ya puedo mover piezas. Por ejemplo. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer cosas importantes. Cosas impresionantes. Cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Muy maravillosas. Como estas. Re movimientos, re chotas. Así, ¿viste? Dale, pibe. Puedo mover piezas ahora. ¿Eh? Ya no tengo cadenas. Ay, como me doy la espalda. Te haces el poronga. Si bien el pibe no se está dando cuenta de esto. Muy inteligente en su parte. Más o menos. Yo no subestimo a nadie. Todos son igual de listos hasta que se demuestre lo contrario. Hay que aclarar que estoy jugando con una deficiencia. Aparte de una deficiencia vitamínica. Estoy jugando con la deficiencia de no poder mover nada hasta el décimo movimiento. Así que recién ahora puedo hacer cosas. Perdí el enroque. Y perdí todo honor moral que pude haber tenido en algún momento de mi vida. Es algo importante a remarcarlo. Lo ideal sería... No tentemos a la suerte. No, no hizo lo que yo pensé que haría. Que hubiera sido algo bastante listo de hacer. Si ahora dama, hacemos un sacrificio de dama. No hizo dama. ¿Por qué no hizo dama? Vamos a intentar hacer algo un poco tonto. Pero si sale bien no va a ser un poco tonto. Va a ser hermoso si me sale bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero hacer? Esto. Doble jaque. Indefendible totalmente. Chau dama. Me chupa un huevo que me quieras atacar con ese caballo. Ya no tenés dama querido. ¿Cómo te queda? La cara de listo. ¿Y ahora? No voy a caer en la trampa. Pude haberlo hecho. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque tu torre... Me chupa un huevo tu torre querido. Igual ahora me puede cagar muy fuerte. Muy fácil. Muy fácil. Me puede cagar muy fuerte la vida. ¡No! ¡Mi espalda! Chau. ¿Qué te pensas que sos? No, me recagó. No, mentira. A mí nunca nadie me caga. Si pierdo, pierdo con honor. Luchando hasta el final. ¿Saco al rey? Ahora mismo voy a sacar al rey a que se cague bien a piñas. Contra los otros. ¡Las negras abandonaron! Un aplauso para mí. Gané dos veces jugando con blancas sin poder mover peón hasta el décimo movimiento. Si te gustó, dale like. Suscribite. Comentame algo lindo. Y compartilo con él y le decíle. Mirá a este boludo que apenas sabe jugar ajedrez y está haciendo retos en ajedrez para perder y quedar mal frente al público. Vamos a reírnos de él. No, espera. No, eso no. Así que, gracias por ver y hasta luego. ¡Che! Nos vemos, che. Acordate que tenés el link a mi Instagram, mi Discord, el Limadutec, entre otras cosas, en la descripción. Todos menos OnlyFans. Por ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!